Hermanito, te voy a cantar este bonito tema. Espero que no sepa. ¿Qué te pasa, chiquillo, qué te pasa? Me dicen en la escuela, me repiten en mi casa. Hasta ahora lo super de repente. Cuando yo fui a la escuela, ella no estuvo presente. La de la mochila azul, la de ojitos dormilones, me dejó gran inquietud y bajas calificaciones. No me divierto con nada, no quiero leer ni escribir. Me hace falta tu mirada.